Con la vaca y con el pollo, con la vaca y con el pollo El nemete, el nemonón, el nemifeno, el nemérrimo, el nemizorro Ya vale, gordi, mira esto, mira esto, que animal de bellota, que animal de bellota Con el problema que está habiendo del mosquito, que es una, como una, pues eso, que el mosquito pica a las vacas y a vaca a tomar por culo, más o menos es eso Venga, vamos, venga, que voy yo también, venga ¡Venga! 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 Es como morcillas, como morcillas estáis. A ver, que me voy a poner las jatiscas en una carrera. Chusca 1, chusca 2, taca taca, ¿Quieres coger el chaleco para no tener frío? No. Doggy, ya te estoy viendo. Pues nada chicos, estos días andamos haciendo un montón de cosas. Y andamos que no paramos. ¿Qué haces ahí bollo? Pasa mami. Fuerte y cerrada. ¿Qué haces ahí bollo? ¿Qué haces ahí bollo? ¿Qué haces ahí bollo? ¿Qué haces ahí bollo? ¿Qué haces ahí? Le daña, le daña, le daña, le daña, venga, 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 anda, pollico, ya cómo me tiene aquello el perro de mierda, ya cómo me tiene aquello el perro de mierda. La Loli y el burro están dentro de la cuadra, si quieres destacarlos, si falta la casina, ¿qué me va a faltar la casina? Mira la casina dónde está, casina, hija, a ver cómo me tienes el bolo, me tienes el bolo cojonudo, me tienes el bolo cojonudo, casina hija. Mira lo que queda aquí ya. Ay Dios, qué calcocina. ¿Qué pasó con la vaca? ¿Qué pasó con la vaca? Con la vaca y con el pollo, con la vaca y con el pollo. Frena, frena. Tengo que subir a tapar esto, otra vez. Again, again. Pues tan cuidado como pisas en ese. Toto de ligo. A ver si engordas un poco, eh, toto de ligo. ¿Y tú qué? Tú a ver si adelgazas un poco, eh, sois lo contrario. Lo contrario sois. A ver, déjame subir, jacintón. A ver si no me mato porque este bolo está ya irregular. ¿Subes conmigo? ¿Subes? ¿Subes conmigo? A ver, venga, sube. Venga. Sube conmigo, venga, sube. Sube. A ver si puedes. Venga. Para, que me mancha. Que luego tengo que hacer cosas del negocio, gordo. Cosas del negocio, gordo. A ver. Este bolo, me voy a dar una hostia con este bolo cualquier día. Me cojones. A ver. Coño, subió el perro. ¿Lo viste? Subiste. Subiste. Jacintón. Subiste a los bolos. Nunca lo había hecho, eh. Lo ha hecho hoy por primera vez. Subiste a los bolos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Que voy yo también. Venga. Gordín. Ay, qué gordito. Ay, qué gordito. A ver cómo me tenéis el bolo ese, eh. Cómo me tenéis el bolo ese, eh. Anda que. Anda que. Gordín. Vamos. Déjame bajar. Corre. A ver qué salto. ¡Dios! ¡Dios, qué salto! Perro de salto. ¿Qué tienes aquí, hombre? A ver. Que os voy a contar algo. Mira. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Te preguntarás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues sí. A sal y ajo, ¿sabes? Como rechupeteado de vaca. También. A ver. Esta piedra. Es una piedra de sal. Qué cara está poniendo rosa. Es una piedra de sal. ¿Vale? Lo que hace esta piedra de sal. Es. Lo que tiene de especial. Es que tiene ajo. Ajo, no sé si morado, marcado, su puta madre. Morado. Morado. Bueno, ajo. Molido. Y le meten aquí sus mierdas. De oligoelementos y su puta madre. Y tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué es buena esta piedra? Porque es una piedra que te renta tener, creo que vale 15 euros. Ya sabes dónde. En Pienso es Vigil. Patrocinador del canal Pienso es Vigil. Espectacular. Ya lo sabéis todos. ¿Qué pasa? Esta piedra, ¿para qué vale? ¿Para qué? ¿Qué hace? Primero. Que tengan nutrientes, vitaminas y tal. Que de normal a lo mejor les cuesta coger. Que estén cubiertas. Pero la sal, que les va muy bien a los animales. Siempre que tengan agua bastante para beber. Tercero. Y más importante. Tema de garrapatas. Tema del mosquito. Que ya sabéis, está habiendo un problema con el mosquito este. Que se está cargando vacas como el copón. Mira la Casina. Grábala. Que te ha ido a ver. Mira la probézica mía. Casina. ¿Ha sido a ver a mami? No me ha ido a mi vida. No me ha ido a ver a mamón. Hoy te ha ido a ver a mamón. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pues, con el problema que está habiendo del mosquito, que es una, como una, pues eso, que el mosquito pica a las vacas y a vaca a tomar por culo. Más o menos es eso. Resumido. ¿Qué pasa? Esto hace de lo contrario de atrayente, excluyente. Repelente. Repelente. Me he acordado por cuando jugaba a los pokémons. Pues, hace de repelente para todo el tema de garrapatas y tal. Vamos a ver. No va a ser el repelente del copón. No va a ser como que la desparasites. Casina, vas a tirar a mamá. Hija. Pero, a poco que haga, también de repelente. Que ya tienes cuernos. A poco que haga, ya con el... Mira el perro. Defienda a tu madre. Vete a defender a tu madre. Que me tira al final. Mira. Y a la Casina con la madre. ¿Tiene mamitis? Mira, mira. A ver. Ah, mira. Mimos. El perro quiere. Todo es algo. Ala. Y me muevo y viene detrás mío. La vaca está un poco... Amamonada. Quiere mamar. Pues ya hace tiempo que no mamas. ¿Qué te pasa? Hace tiempo que no mamas. Oye. Ya. Ahí sale el burro. Y la Lola. Bueno. Pues la piedra en la que está subido el perro... La piedra en la que está subido el perro... Va muy bien para todo el tema de... De repeler tanto garrapatas como el mosquito. Como todas esas cosas. Que al final, aunque es lo que os digo... Aunque no sea lo principal... Lo principal... Un poco más de ayuda que repela a todas estas cosas... Hace mucho. Esta vaca hoy está... Y qué hago en la madre. Y el perro y el burro y todo. Madre mía. Hola. Jacinto, ¿qué haces con el burro? ¿Qué haces con el burro? ¿Me lo quieres explicar? Burro. Nemo. Que la gente siempre dice... Ponle un nombre al burro. Que el burro ya tiene nombres. Y ama Nemo. El Nemete. El Nemonón. El Nemifeno. El Nemérrimo. El Nemisorro. Ya vale, gordi. Mira esto. Mira esto. Qué animal de bellota. Qué animal de bellota. Mira qué animal de bellota. Mira qué animal. Mejores amigos. Mira. Mejores amigos que son. Burri. ¿Qué haces? Estás lleno de mierda, hijo mío. De mi vida. Estás lleno de mierda. Pues nada. Con la vaca. Que la vaca hoy está a modo pesada. Hay momentos y momentos. Así que nada. Eso os quería contar. El tema de la piedra. Que es la hostia. La virgen con revirgen. Creo que vale 15 euros o algo así. Y yo creo que renta bastante. Renta bastante. Nada. Chao, 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 chao. Y nos vemos en el siguiente. Gorditos de las narices.